Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rosangela Rodríguez, mejor conocida como Coco y esto es Un Café con Coco. Hoy tengo la oportunidad de estar sentada con Omar, uno de mis mejores amigos aquí en Boston. Nos conocimos el año pasado en plena pandemia y nos hemos hecho súper, súper, súper amigos. Hemos hablado de mil millones de cosas en este año de amistad y nos basta hoy que dijimos como ¿Por qué no hacemos un episodio para el podcast? ¿Por qué no hablamos de algo? Omar le apasionan muchísimas cosas, van a entender un poquito más y van a conocer un poco más de él mientras el episodio arranca, pero una de las cosas que más disfrutamos Omar y yo es de hablar de temas que nos llaman la atención. Y uno de esos temas ha sido todo el tema de los passion projects. Passion projects es un término utilizado en inglés muchísimo y se refiere a todos estos proyectos que son simplemente cosas que te apasionan, que no tienen nada que ver con remuneración monetaria ni nada por el estilo, simplemente son proyectos que arrancas porque los quieres hacer. Suelen ser proyectos creativos, son proyectos en los que de verdad te enfocas en algo que es para ti y más nada. En mi caso este podcast es uno de mis passion projects y Omar habla muchísimo de muchos que él tiene, del puntual por el que él arranca, qué es lo que lo hace pensar, qué es lo que le hace de verdad investigar el tema de passion projects. Y bueno y hablamos de muchísimas cosas además porque este tema se presta para mucho y bueno y Omar y yo si nos dejaban pasábamos tres horas aquí hablando. Como siempre les digo antes de que arranque el episodio recuerda suscribirte, compartirlo, darle like, follow, tú no sabes lo que significa eso para mí. Y les comento que la taza que estoy utilizando en el episodio ya está a la venta, al principio no las tenía a la venta, pero ya tengo a la venta las tazas de un café con coco, con los hoodies, los suéteres, etc. Está el listing de Amazon y está el listing de Etsy y todos los links los puedes conseguir en la descripción del episodio. Sin más nada que agregar, los dejo con Omar y los veo al final. Bye. Hola amor, bienvenido a un episodio de un café con coco. Estoy demasiado feliz de que estés aquí. No habíamos cuadrado mucho de que habláramos y de repente fue así como que vamos a hacer un episodio y bueno aquí estamos sentados, estamos en mi sala, es la primera vez que grabo en este sofá con alguien. Entonces bueno, tenemos una cantidad de cositas en movimiento. Y Luna, si la están viendo en YouTube, tienen a Luna en el background también porque ella quería estar aquí con nosotros. Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Súper emocionado, agradecido porque bueno, yo converso contigo todo el tiempo y me encanta conversar contigo. He escuchado tu podcast un par de veces, también me encanta escucharte y bueno, ya formar parte de este passion project tuyo, un placer. Me encanta, me encanta y bueno, vamos a entrar en el tema directamente. Fue muy cómico porque es verdad, nosotros hablamos demasiado, pero nunca había salido el tema de estar en el podcast y tocamos ese tema que fueron los passion projects. Y no sabes lo que he leído y lo que he buscado y lo que me he puesto porque no era algo que yo conocía, como que el término no era algo que era como que familiar para mí. Y tú fuiste quien lo trajo a mi vida y fue como, it all makes sense, pero te voy a dejar que lo expliques. O sea, ¿qué son passion projects y cómo lo traducimos al español más o menos, no? Ok. Bueno, yo, a mí me gusta pensar en un passion project como una mezcla entre un hobby. También hay gente que lo podría llamar un side hustle, son parecidos, pero como, y yo no tengo la definición exacta, pero como a mí me gusta pensar en eso, es como, bueno, literalmente la traducción, un proyecto que te apasiona. Ajá. Algo que, que hace es que va más allá de, de la oportunidad económica, ¿no? Porque un side hustle puede tener algún beneficio económico, aunque no sea inmediato, puede ser como que una proyección. Entonces sí, diría que el passion project no tiene eso, pero igual te encanta hacerlo, te encanta dedicarle tiempo, o te estás yendo a dormir y estás pensando en eso, en cómo mejorarlo. O sea, como que hay algo dentro de ti que arde hacia este, este hobby o esta actividad. Hasta ese proyecto, sí. A mí me llamó por la atención y algo que, porque ya yo hablé con una persona sobre lo que, lo que era llevar tu side hustle al lado de tu trabajo. Pero yo siento que la diferencia muy particular entre el side hustle y un passion project tiene que ver con la remuneración. Yo creo que un side hustle, uno lo arranca como, sabes, voy a empezar a hacer esto, además de mi trabajo, para generar algún tipo de ingreso. Creo que side hustle, ni siquiera sé cómo se traduce, bien en español. Pero por lo general es esto que haces, que es como para generar más ingresos, para, o sea, la gente tiene como side hustle manejar en Google. Entrar a trabajar de mesonero, de bartender de algo, que suele ser como que para hacer algo más, otro proyecto que te genere ingresos, pero... Una startup. Una startup, exactamente. La gente que empieza a hacer este tipo de cosas como que on the side, o sea, además de tu trabajo, pero que te genera algo. En cambio, un passion project, cuando tú me presentaste el título y fue como, it all makes sense, por lo general no. Podría llegar a traerte un beneficio económico, pero originalmente lo arrancas simplemente siendo algo que te apasiona, simplemente siendo algo que te gusta y ya. Sí, así fue justamente como yo lo descubrí porque yo trabajo en el área de tecnología, tengo muchos contactos en el área de tecnología y es muy común que tú tengas tu trabajo principal y después un side hustle que es una startup, una idea, algo que estás armando, pero justamente siempre tiene como un beneficio económico lo que tú estás diciendo. Y yo no tengo eso. Claro. Yo lo que hago es lo que, bueno, uno o mi passion project actual es una ONG en la que yo participo que se llama Code for Venezuela y yo le dedico mucho tiempo, mucha energía, me encanta, la gente que conozco es increíble, me emociona y yo llegué a un punto en donde yo estaba diciendo que oye, pero ¿por qué le estoy dedicando tanto tiempo a esto? ¿Qué es esto para mí? Y entonces me puse a investigar y dije, ah, ok, esto es un passion project. Y empecé a investigar, a leer y así es que me topé con el tema y me topé con este mundo de passion projects que hay información y que te dicen como que, me acuerdo que leí de una encuesta que decía que en Estados Unidos es el 20%, según esa encuesta, el 20% de los empleados que están apasionados por lo que hacen de su trabajo principal. Entonces ellos explicaban que hay una otra manera de encontrar pasión que no es tu manera principal de ganarte la vida y bueno, te agrega, le agrega emoción a tu vida, te genera metas, te genera como esa alegría, como te llena pues. Claro. Entonces bueno, así fue como fui descubriendo eso y estaba yo en paz conmigo mismo porque dije, ok. Ahora entiendo por qué estoy haciendo todo lo que hago. Exacto, ahora entiendo que no estoy perdiendo mi tiempo, sino estoy dedicándole a algo que me genera todas estas cosas positivas y que está comprobado que es positivo, puedes hacerlo. Es que tocaste un punto burda interesante y no lo había pensado cuando estaba pensando en la conversación contigo, pero está esta cultura, por lo menos y creo que la siento muy presente en nuestra generación de esto de trabajar en algo que te apasiona y es muy difícil, es muy difícil conseguir ese trabajo que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mis días con todos sus bemoles, o sea, de A a la Z, todo hace checkmark, todo lo que tú quieres hacer. Y es una meta muy dura de alcanzar para muchos seres humanos, las personas que me conocen, que han escuchado esto, saben que yo soy así como, me paseo por todo, yo no he encontrado ese trabajo que yo diga como que, uff, este es mi trabajo, mis sueños, pero tener algo que haces por amor, además de tu trabajo, hace que tu trabajo sea más llevadero. Totalmente, y es que, o sea, yo siento que ningún trabajo, por más que sea el trabajo de tus sueños, ningún trabajo te va a encantar el 100% del momento. Siempre va a haber como que un área administrativa, algo que te parece más fastidioso que el resto, ¿no? O sea, ponte que llevar este podcast fuera tu trabajo principal y capaz grabar o editar fuera la parte más tediosa, ¿no? Y siento que por eso el Passion Project es importante, porque le agrega, aunque tu trabajo sea increíble, le agrega un poco más de emoción a tu vida y te puede, lo que tú dices, ¿no? Te puede ayudar a que sea más llevadero todo eso, el día a día. Es súper interesante, o sea, cuando, es muy cómico porque el día que nosotros llegamos a este tema, también estábamos hablando sobre que a veces las personas que están más cercanas a ti no siempre conocen, este Passion Project. O sea, nosotros teníamos un año de amistad en ese momento y no habíamos hablado del podcast ni habíamos hablado del Curve Venezuela, pero yo sabía que todos los sábados tú cancelabas todos los planes porque tenías tus reuniones. Y yo decía, tiene que ser algo demasiado importante para Omar porque, fijo, antes de las seis de la tarde uno no ve Omar un sábado. O sea, no existe desde que te conozco. Y el podcast es algo que yo siempre he tenido, pero tampoco es, con esta gente que está como más cerca no siempre lo comparten, ¿no? Y eso me hizo full ruido, después me quedé pensando full tiempo porque qué tan interesante es poder compartirle a la gente que tienes más cerca esto que te apasiona también y que lo estás haciendo y poder explicar que lo haces por amor y por pasión y no lo haces por dinero y poder llevar esa conversación, ¿no? Sí, o sea, es curioso eso porque la gente que está más contigo te conoce como la persona chévere que echa chistes, que, no sé, con la que comparten un café o una cerveza o lo que sea, no conocen este otro lado. De hecho, después de un año tú y yo conocernos, yo no había escuchado ni un episodio. Exacto. Pero, pero bueno, o sea, es raro, ¿no? Y también me pasa con, con, con amigos que capaz no conocen mi lado profesional y de repente les digo como que, bueno, yo te puedo ayudar, yo sé hacer esto, yo te puedo ayudar con esto. Ajá. Y les cuesta como que, incluso les estoy dando consejos y les cuesta como que romper esa barrera porque, no, o con nuestros padres, ¿no? Exacto. También, o sea, con mis papás, explicarles algo me ven todavía como el niñito, el hijo, el que está aprendiendo de la vida. Entonces, bueno, eso es como que lo interesante de estos hobbies, passion projects o cualquier identidad que tengas, son identidades alternas que la gente va conociendo. Exacto. Y que, que muchas veces como que la gente que tienes más cerca de ti como, yo no sé si es que no las conocen o que uno no siempre sabe cómo presentárselas. Porque es como que, mi pana con el que voy para la playa, con el que salgo a ver los viernes y es como que, bueno, pero yo además hago esto. A veces es extraño romper esa, como esa primera barrera. Porque después, yo lo estaba pensando ayer full y yo decía, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Pero yo pensaba, sabes, tú por lo menos ves un TikTok de una gente que está haciendo el ridículo en TikTok, pero se hacen súper famosos haciendo el ridículo. Yo estoy segura que a esa gente se le hizo súper incómodo que su pana de la universidad lo viera. O que, sabes, el mejor amigo, o la gente como que ve en el TikTok como que hay que gafa o lo que sea. Pero la gente como yo, que lo recibe después de muchísima gente que más lo vio, dices como que, qué cool, que rompió el molde y lo hizo, ¿no? Y eso a veces cuesta, o sea, romper ese primer como que paso de lo voy a hacer, no importa. O sea, y con eso una pregunta para ti, ¿cómo fue para ti romper ese molde? O sea, esa, porque bueno, mucha de la gente que te ve te conocen de mucho tiempo y ahora ya no eres Coco o Rosángela, la de la iglesia, la del vecindario, ahora es Coco Rosángela, la del podcast. O sea, para ti, tú misma lo hiciste. Sí, para mí fue súper, a ver, honestamente, para mí fue fácil, entre comillas, porque traje gente. O sea, yo arranqué con gente. Entonces era, no era yo sola, yo iba agarrada de la mano, aunque el podcast lo estoy llevando yo, ir agarrada de la mano con alguien y no era que yo me iba a sentar. Yo solamente tengo dos episodios sentada sola y son súper difíciles para mí hacer. Pero arrancó por eso, porque yo dije como, bueno, ¿cómo lo arranco? Agarrar la mano de alguien. Y entonces empecé a invitar a personas que era con quien sé que se sienten cómodos ellos, porque además era gente, los primeros episodios era gente que yo sabía que se le hacía un poco más fácil hablar o compartir. Y era como, bueno, me siento con alguien más que me ayude y me apoya. Pero la realidad es que yo sigo siendo muy, o sea, yo pregunto mucho, pero yo hablo poco. O sea, yo hablo mucho, pero siempre es por el tema de la otra persona. Sigue siendo un poco extraño lo más, cuando rompí así, fue como el primer episodio que grabé sola y lo hice con preguntas de la gente. O sea, yo lo hice como, mándenme preguntas y yo les contesto las preguntas. Y fue una experiencia súper interesante, porque es en ese momento donde dices como, bueno, voy a exponer esto a la gente que me conoce y de repente descubres que hay una gente más allá, que tú no tienes la más remota idea, que también está pendiente de lo que estás haciendo y que también se involucra y le llama la atención y comentan. Y de repente mi mamá me llamaba y me decía, mira, esta amiga me dijo. Y yo, pero ¿por qué tu amiga me ve? O sea, ¿cómo llegué yo hasta allá? Y, pero toma, toma un ratico, toma un ratico, decir como, voy a echarle pichón. Sí, yo lo veo de dos maneras, ¿no? La primera es como que está siempre eso de que si es tu amigo con el que echas chiste, sacar un tema de algo que te apasiona, algo profesional, que capaz no es la conversación del momento, queda un poco incómodo, ¿no? No fluye, al menos que te estén preguntando cómo queda, cuéntame. Exacto, ¿qué haces? O que lo hagas obvio, como yo que todos los sábados tengo algo raro que ustedes no saben qué está pasando. Bueno, tengo una reunión de Coach for Venezuela y llega un punto en donde ustedes están curiosos y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Exactamente. Pero, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte siento que para uno es incómodo también sacar eso a veces cuando no te sientes que del todo esa es tu identidad o esa es una de tus identidades. O que no eres 100% profesional en el área, ¿no? O sea, porque por lo menos para mí era, yo no estudié periodismo, yo no estudié nada, o sea, locución, etcétera. Todo esto ha ido creciendo a través de que yo lo arranqué con unos audífonos. Y eso es la parte más difícil, como que una vez iba a grabar un episodio, que estábamos hablando ahorita de los episodios que grababa en vivo, iba a grabar un episodio en vivo y yo estaba en un, en un, no era un retiro, pero era, ay, sí, era una, se llamaba la experiencia, pero éramos 12 personas, estábamos todos en una casa, estábamos aprendiendo de trading y yo estaba grabando con el Gocho y un amigo fue a llevarme el audio, no sé qué, y cuando él llega con los micrófonos y tal, el resto de la gente de la casa me preguntan como que ¿qué vas a hacer? Y yo, no, bueno, es que yo pueda grabar una entrevista con el Gocho. ¿Y qué? ¿Tú tienes un podcast y tal? Y entonces Pablo, que era el que me estaba llevando el audio, me decía, pero tú no les has contado. Y yo, bueno, no, porque no soy, o sea, todavía me siento como que demasiado novata en el tema, demasiado agradecida que el Gocho me estaba aceptando la entrevista. Pero a la misma vez es como que yo no me siento profesional, como para decir como que uff, I'm a podcast host, o sea, es extraño. Y ha sido recientemente que ya es como que, bueno, tengo un año, tengo un año haciéndolo y me va bien, o sea. Claro, te sientes que representa el, como que el nombre de un podcaster. Exacto, ya en este momento es como que, no, si tengo un podcast, yo hago un podcast. O sea, y ya lo digo más tranquila, pero tomo un año, pues, o sea. Sí, a mí me pasó igual, yo siento que todos, de alguna manera, con muchas cosas en la vida tenemos este síndrome del impostor. Sí. No, a mí me pasó, por ejemplo, que el año pasado yo empecé a correr. Ajá. Yo empecé a correr, pero yo no era un corredor, pero yo estaba corriendo. Y la forma como que yo empecé a ganar confianza fue que yo empecé a publicar en Instagram mis corridas, ¿no? Y la gente me empezó a identificar como Omar el corredor. Exacto. Y ahí eso como que me empezó a dar confianza de que, ah, la gente me está pidiendo consejos de correr. Siempre les digo como que, bueno, yo no soy un corredor, porque uno se siente ahí que uno está fingiendo, pero eventualmente como que cliques in y te dices, bueno, ¿qué es un corredor? Una persona que corre, ¿no? ¿Qué es un podcaster? Una persona que hace podcast y hace click y te genera confianza y fluyes con eso. Exactamente. No, es que es toda una experiencia. Lo del síndrome del impostor es, yo creo que lo he hablado en muchos episodios, con personas que son creativas, sobre todo en algo que tienen que ver con creatividad. Y volviendo al tema de Passion Project, estaba leyendo, o sea, cuando estaba buscando como que, ¿cómo defino esto? O sea, ¿cómo? Porque yo tenía como que el concepto muy abstracto, ¿no? Y entonces decía como que todo lo que te deje jugar con tu creatividad. Y la creatividad es muy extensa. O sea, hasta coding para ti es creativo, ¿no? O sea, cuando te pones a crear código, necesitas una cantidad de creatividad en tu cerebro que se active para poder lograrlo, ¿no? Y el tema de creatividad es muy interesante cuántas veces lo que yo creo, o sea, de crear, no de creo, pero lo que yo creo de crear, que es tan difícil es compartirlo a la gente como yo lo hice y yo lo sé hacer. Porque creo que ahí es donde a veces es como esta pena, esta, ¿sabes? Es como te muestro algo que está en mío, en lo que yo creo, de creer. Exacto. Y que además confío en el proceso, ¿no? Claro. Y que, bueno, yo siento que hoy día tenemos o tendemos a tener muchas opiniones, aunque que no las queramos, la gente tiene una opinión inmediata sobre lo que tú les vayas a mostrar y tú te estás exponiendo una parte, una parte nueva o una parte que no estás muy segura y vienen opiniones que no puedes detener, vienen como una avalancha y eso también, ¿no? Sí, totalmente. Siento que leíste como al clavo con, como se dice en inglés, al clavo con el martillo. Sí, es que sí, yo creo que esa es la parte más, o sea, como que de lo que yo he recopilado de la gente cuando me habla de siéndome el impostor, creo que eso es donde llegamos todos al común, bueno, cuando tú pones un pedacito de tu ser a disposición de los demás, o sea. Sí, así tal cual, sí, es, bueno, no sabes qué te van a decir, no sabes si, y si llegan a decirte como que mira, esto no es para ti, o sea, es cómo recibes eso, ¿no? Sí. Es como el peor miedo cuando tú empiezas cualquier cosa, no eres bueno haciéndolo y te, pero te ilusiona la idea de que algún día vas a hacerlo. Sí. Y en el principio, si alguien te tumba, como, o sea, tener esa fuerza para, para, para pararte y continuar es, es complicado. Es súper interesante, porque volviéndolo al Passion Project, yo creo que también algo que pesa, o por lo menos que a mí me ha pesado, ha sido mucho bueno, pero yo lo hago por mí. O sea, aunque esté compartiendo, lo que sea, es algo que yo hago por mí, y yo siento que en tu caso también, o sea, porque además es una ONG, o sea, voluntariar en una ONG no es como que voy a voluntariar en la iglesia cortando unas flores, no. O sea, voluntariar en una ONG, yo sé que para ti es algo que va mucho más allá de lo que te puedes imaginar a veces que haces, ¿no? Sí, sí. Si quieres explico un poquito qué es lo que hacemos. Bueno, en esta ONG en la que yo participo, Code for Venezuela, somos un grupo de personas que estamos alrededor del mundo. la mayoría trabajamos en tecnología y nos reunimos para ofrecerles soluciones tecnológicas a ONGs en Venezuela, y hacemos como que un estilo de consultoría, y bueno, vienen de varios sabores, de varios colores estas ideas tecnológicas, pero sí, a fin de cuentas yo lo hago es porque, porque bueno, es una conexión para mí con Venezuela, yo tengo ocho años fuera del país, me apasiona todo, Venezuela, comida, gente, cultura, no sé, música. Lo certifico. Pero, pero aún así no estoy allá, ¿no? Entonces, antes yo era bien activista, yo participaba en eventos siempre, siempre que hubieran, pero igual sentía que me faltaba algo y de repente encontré esta ONG que, bueno, yo antes también participaba mucho en el tema de modelos de las Naciones Unidas, ¿no? Ese era como que mi antiguo passion project, pero de repente encontré esto como que unía varias, varias de las cosas que a mí me gustaban hacia Venezuela. Claro. Y era algo tangible, ¿no? No era con cosas, con actividades y eventos que participaba antes, sentía que no surgía nada de eso, como aquí en Boston nos reuníamos a veces venezolanos a ver cómo podíamos ayudar la causa en Venezuela. Claro, pero no creabas nada que fuera tangible de alguna manera para Venezuela. Exacto, y esto fue, fue lo que vino y fue como que, ok, perfecto, esto es lo que yo estaba buscando, también me ayudó a desarrollar un área en el que yo estaba estudiando en el momento y yo me sentía como un impostor que yo estaba haciendo una maestría en análisis de datos y dije como que, ok, puedo aplicar lo que estoy aprendiendo aquí, estoy ayudando a Venezuela, estoy conociendo gente chévere, estoy como que estoy haciendo networking, como muchas cosas que... Estabas creando resumen también. También, sí, también. Y bueno, eventualmente todo, aposté por todas estas cosas a dedicarle bastante tiempo y se convirtió en una parte de mí, en una parte de mi vida y en una parte como de mi horario, ¿no? Porque dedicarle los sábados de, generalmente nuestras reuniones son de una y media de la tarde, tiempo del este, a cuatro, que eso es bien atravesado. Es que es súper atravesado, es que yo me acuerdo, o sea, Omar, vamos a hacer el sábado, puedo después de las cinco y media y yo, pero este niño, ¿qué hace? Hasta que después entendí que era lo que estabas haciendo. Por eso te digo, o sea, como que yo siento que algo como Cool for Venezuela, y yo se lo estaba comentando a Vero cuando estábamos hablando del podcast y me decía, sabes, no es un voluntariado normal, no es un voluntariado clásico, es un voluntariado muy... que va más allá. Es algo tan... o sea, es intangible la ganancia, siento yo, porque es como estás entregando tu tiempo para un país, o sea, ni siquiera es como que, bueno, una persona, es para algo mucho más. Sí, y la ganancia viene de varias direcciones, a veces la ganancia es conversar con ONGs en Venezuela y escuchar lo que está pasando, que no lo escuchas en las noticias, que no lo escuchas en cualquier lado. No, esto es gente que está ahí en... En la salsa, están metidos en el peo. Exacto, están en la guerra, en la línea del frente, en la primera fila. Entonces, bueno, uno es escuchar eso, escuchar lo que está pasando y ver, conversar, usar nuestra creatividad y ver cómo podemos ayudar. Y la segunda es, bueno, gente. La gente, gente que le está echando pichón desde donde sea por la misma causa, o sea, como que tienen esa pasión en común y eso lo mejora aún más. Claro. Entonces, bueno, son estas pequeñas cositas. A veces uno dice como que, bueno, yo estoy hablando con la ONG, pero no estoy hablando con las personas que están siendo afectadas, ¿no? Entonces, que capaz en un voluntariado presencial sí lo tienes. Claro. Si estás, no sé, ayudando a gente desamparada o algo así. Uno no tiene eso, pero entonces tienes estas otras cositas que vas, se van acumulando y hacen como que una experiencia bien fructuosa. Claro. Sí, no, es súper interesante, súper interesante. Y vuelvo a que es demasiado cómico que ahora teníamos un año conociéndonos y no habíamos hablado ni de Cufre Venezuela ni del podcast y llegamos aquí, pues, llegamos a esto. Y es algo con respecto a tu podcast, a mí me pasaba algo que es que, o sea, tú, capaz cuando te dije como que no, yo nunca había escuchado tu podcast, capaz tú asumiste como que, ah, seguro a Omar no le gustan los podcasts, no. No. A mí me encantan los podcasts, yo escucho podcasts, yo escucho dos o tres podcasts en un día. Sí, yo sé. Yo escucho mucho podcast y eso fue justamente lo que me llevaba a no escuchar tu podcast, porque entendiendo lo sensible que uno puede ser, yo sentía que si yo lo escuchaba, yo lo iba a comparar, me iba a generar opiniones que capaz no eran buenas y eso me asustaba y yo decía, no, mejor no lo escucho, me mantengo como que yo con mis otros podcasts, hasta que lo escuché y dije, guau, estoy sorprendido. O sea, una calidad que puede ser cualquier otro podcast el que ya yo escucho. Y bueno, y te lo comenté y capaz, capaz si no me hubiese gustado no te hubiese dicho escuché tu episodio. Claro. Pero no, llegué y te dije, escuché tu episodio, me encantó, o sea, súper interesante y tenía un año que no lo escuchaba. Exacto. No, y fue una conversión, ese momento fue una conversión súper interesante porque hablamos de eso, pues también, o sea, de la gente cuando la tienes tan cerca, de que a veces es difícil ver como que el área profesional de la persona, mientras más cercanas los tienes, ¿no? Y fue muy cómico porque yo llegué ese día a verte, a preguntarte por Cofre Venezuela, o sea, y fue como que los dos veníamos con el tema de nunca te he preguntado de esto, o sea, nunca hemos hablado de esto, pero es súper interesante, es súper interesante. Yo había escuchado el podcast en el que todavía salido, hablando sobre Cofre Venezuela y fue como que, qué cool esto que hace el chamo con el que me acompañé para la playa y somos el grupo de amigos, pues, o sea, no, no, y no son dos personas distintas, eres tú, y eso a veces es como que súper interesante porque a veces se nos olvida que, no sé, o sea, la Erika de la Vega que tú ves como que editando es la misma Erika de la Vega que es mamá, o sea, y nosotros también, o sea, el que ves tú trabajando es el mismo pan a tuyo con el que sales a tomar los viernes, y no son dos personas distintas, es el mismo ser humano. Totalmente, sí, son como diferentes lados, o sea, yo siento que todo el mundo tiene eso y hay gente que le cuesta descubrirlo, le cuesta descubrir como que sus diferentes lados, o le cuesta probar, ¿no? Pero sí, todos tenemos como que estos pequeños lados y uno está descifrando cómo hacerlo, cómo serlo, pero sí, como que que te reconozcan, así es, toma tiempo, por lo menos. Claro. Volviendo al tema de los passion projects, que yo sé que tú lees muchísimo y tú estás en todo el tema de crecimiento personal, etcétera, en eso tenemos mucho en común. ¿Qué ha sido lo más así relevante que tú has visto o que has aprendido de tener un passion project? Buena pregunta. Yo creo, bueno, me iría, una de las cosas que este último año, que este último año para mí fue un cambio completo de cómo yo veo la vida y cómo yo creo mi personalidad y mi forma de ser y mis actividades. Diría que es parecido a lo que ya estamos hablando, ¿no? Y creo que lo he mencionado aquí y allá, es el tema de las identidades. Ok. Para mí, aprender que era una identidad y que uno puede intencionalmente crear su identidad, eso cambió mi forma de ver la vida. Te lo pongo así de simple, ¿no? Generalmente tú creces y las identidades te las dan, ¿no? Tú eres un hijo o una hija, tú eres un estudiante de bachillerato, a veces es más específico, ¿no? Eres un estudiante de bachillerato de quinto año, ¿no? Y tu personalidad va cambiando y tú no te vas dando cuenta que tú, cuando estudiaste quinto año, eras diferente cuando estudiaste séptimo grado, ¿no? Pero son estas pequeñas cosas que vas llevando con las identidades que te van entregando. Ok. Y de repente, ¿no? De repente llega un momento en donde lo que me pasó a mí, me di cuenta que yo tenía muchos intereses, pero no están alineados con las cosas que yo estaba haciendo. Ok. En ese momento, por ejemplo, que no juzgo absolutamente a nadie, pero yo veía o muchos videos en YouTube o jugaba muchos videojuegos, ¿no? Y me encantaba, lo disfrutaba muchísimo, pero le dedicaba la mayor parte de mi tiempo a eso, cuando a mí me interesaba, no sé, explorar deportes, hacer cosas más activas, siempre decía como que, ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y de repente llegó un momento en donde dije, ok, vamos a cambiar, porque aunque me gustan estas cosas que me entretienen y me apasionan también, no me están dando tiempo para hacer estas otras cosas. Y empecé como a ser más intencional sobre mis cosas, pues, mis rutinas, mis días, mis actividades a diario, y empecé a alinear mis identidades, o crear identidades, ¿no? Como la de correr. Claro. A que fueran parte de mí. Ok. Entonces fue así como que poco a poco, y esos todos han sido como que pequeños passion projects que he ido creando sobre, bueno, correr, también, bueno, empezar el tema fitness, también me interesó mucho la nutrición, aprender de la nutrición, cositas así que iba a... Yo sé que cuando yo te conocí tú estabas empezando a hacer ejercicio ahora como que rutinariamente, y era como que un cambio que estabas haciendo, y que era importante para ti, o sea... Sí, y ahora eso es parte de mi vida. Y es parte de tu vida. Ahora no lo pienso, o sea, si yo me despierto, es gimnasio, ¿entiendes? Como que ya es... Pero bueno, es así. Y todos estos son también passion projects. Claro, sí, 100%. O sea, capaz no involucran a más gente, a veces sí, si estás en un equipo de algún deporte, capaz involucra a más gente, pero también puedes tener como que tus propios passion projects personales que son metas, son sueños, son, bueno, curiosidad, todas estas cosas mezcladas y, bueno, te impulsan. Entonces, bueno, diría que eso, pues el ser intencional con las identidades fue lo que cambió mi... y bueno, y me ayudó mucho también a superar el tema del síndrome del impostor. También yo siento que nosotros le hemos tocado por encimita y más o menos ahorita lo tocaste también. Existe mucho esto que no tiene que ver 100% con passion projects, pero a veces tiene que ver como con querer iniciarlo. A veces perdemos tiempo en cosas que, aunque nos gusten, los hacemos por más tiempo de lo necesario. Yo sé que por lo menos tuve esta lección una hora al día, una cosa así. Sí, que no siempre es fácil mantenerlo así, pero, o sea, no voy a mentir y decir que soy un ser perfecto. Que todos los días lo haces. Claro, no, no, pero es una intención. Yo tengo la intención de solamente utilizar Instagram una hora y yo tengo como que el timer en el celular. Y hay días que me lo paso por encima y no me... o sea, me da igual. Pero por lo menos para mí fue algo que cuando yo me di cuenta, me metí en el teléfono y vi como que estaba pasando tres horas en Instagram y dije, podría dedicarle dos horas a editar el podcast. Podría dedicarle dos horas a lo que sea. A esta cantidad de otras cosas que tengo a veces en la... como que... the back of my brain, o sea, como que en la cabeza como que quiero hacer ejercicio, quiero comer mejor, quiero... lo que sea, quiero, no sé, leerme un libro. O sea, hay tantas cosas que tenemos y siempre estamos con el corre-corre de no tengo tiempo, no tengo tiempo. No, el tiempo está ahí. Tenía tres horas en Instagram todos los días, o sea. Sí, por suerte. Entonces, a veces también es como que... Ay, la palabra que estoy buscando es... Ay, se me olvidó tanto en español como en inglés, pero volver a tomar el control tú también de tus horas. O sea, volver a tomar el control tú también de qué hago con mi tiempo y qué hago con Rosángela Rodríguez. El día tiene 24 horas, o sea. Sí, ahí... Bueno, yo participé más temprano, en enero de este año, en en un taller que hablaba justamente de este tema. También hablaba mucho de un libro que se llama Atomic Habits. No sé el nombre en español, pero es un libro muy interesante. Atomic Habits. Atomic Habits. La voy a buscar. Que trata de... Bueno, uno de crear hábitos, pero lo que se enfoca el libro es crear el hábito desde el punto más pequeño para que eso se vaya armando y como que una pequeña bola de nieve vaya rodando y se vaya creando como que esta cosa que es parte de tu vida, parte de tu rutina normal, ¿no? Y ahí mencionan esto de calcular las cosas que haces en un día, o las cosas que haces en un año, ¿no? Imagínate, una hora, uno nunca piensa en esto, una hora en cualquier red social, todos los días del año, son 365 horas, ¿no? Que 365 horas que puedes usar y te puedes volver experto en cualquier cosa, ¿no? Claro. Y, de nuevo, cuando yo digo esto y yo también hago lo mismo y yo nunca digo como que, bueno, uno no puede ser como que un robot que no, sabes, que no fallas. No, pero sí puedes tener como que un poco más de intencionalidad. Claro. Puedes decir como que, bueno, ¿qué es lo que me está llevando a hacerte esas preguntas? ¿Qué es lo que me está llevando a estar en las redes sociales? En mi caso, cuando yo jugaba videojuegos, ¿qué es lo que me está llevando a jugar videojuegos? Y era ansiedad. Claro. ¿No? Y entonces, descifrar, bueno, si la ansiedad me está llevando a esto, ¿qué otras formas puedo controlar yo esa ansiedad? Claro. Y ahí vas explorando y vas, bueno, diseñando también y trial and error, ¿no? Exacto. O sea, como que probando, algunas cosas van a funcionar, algunas no. Y que no todo el mundo ve beneficio de la misma manera. O sea, por lo menos yo estaba hablando con un amigo de nosotros que tenemos en común que juega full videojuegos y yo le decía que para mí el tema de jugar videojuegos es algo que es 100% ajeno. O sea, es algo que yo nunca he estado rodeada de gente que juega ni nada por el estilo. No conozco gente gamer o no conocía hasta que lo conocía él. Hasta que supe, porque además fue como que yo ni siquiera sabía que él era gamer hasta muchos meses después de conocerlo, ¿no? Y tuve la oportunidad hace como dos semanas de ver un documental de League of Legends. Cuando el documental empezó yo decía, ¿por qué yo estoy viendo esto? De verdad, o sea, como... Y mientras el documental fue pasando, mi punto de vista fue cambiando al 100%. Hay gente que se beneficia de jugar League of Legends como tú te beneficias de salir a trotar. O sea, existe también, hay un sinfín de opciones, de cosas que cada ser humano puede sacar esa hora de beneficio, de creatividad, de soltar el trabajo, de enfocarte en ti. Esa hora que te dedicas a ti mismo puede ser de muchas maneras. Hay mucha gente que socializa, que habla con sus amigos a través del videojuego. Exacto. O sea, si tienen muchos otros lados que uno no considera. Exacto, ¿no? O simplemente como que así como yo entiendo, yo no sé, yo trote hace años de mi vida y no he vuelto a trotar. Y tengo ganas de volver a trotar y tengo pánico. Pero eso es otro tema. Este, pero yo recuerdo cuando yo trotaba y el conocimiento o lo que la gente dice siempre de salir a trotar es como que te liberas, es como meditar, no sé qué, te sueltas. O sea, sueltas, drenas. O sea, la gente que hace kickboxing, drenas el trabajo. Yo me quiero imaginar que jugar League of Legends o cualquier otro tipo de juego, porque no voy a decir Nintendo, la abuela yo, este, también te tiene que drenar de alguna manera. O sea, como que pasar una hora pegando gritos, tiene que ser sanador. Es increíble. De su manera, ¿ves? Exactamente. Es increíble. Es una experiencia súper chévere. Tiene su propia, tiene su propia positividad también para cada individuo. Yo no sé si yo podría liberarme efectivamente jugando, pero tengo, o sea, tengo mis maneras. Pues también, o sea, como que depende de la persona. Total. Y sí, no, es tan bueno que por eso es adictivo. Claro. Entonces, por eso uno tiene que estar como que, berro, controlado. Exacto. Pero, bueno, sí hay muchas otras cosas. Imagínate que hay gente que esto va a sonar como que es algo increíble y seguro muchas de las personas que escuchan lo hacen y es como que cualquier cosa. Pero, bueno, drenar fumándote un cigarro. Exactamente. Es algo súper casual que una persona puede cambiarle el día. Correcto. Correcto. Dicen que, o sea, te cambia el estado de ánimo. Y son todas estas cosas, es verdad. Efectivamente son cosas que son, que te cambian, te pasan el switch y sueltas un pelo de lo que sea que te está pesando también en el día. Omar, mil gracias por esta conversación. Voy a entrar en las preguntas de cierre porque si no tú y yo podemos pasar tres días aquí hablando. Lo sé, lo certifico. Yo siempre cierro el episodio con tres preguntas. Tres preguntas no es un test. Son tres preguntas de cierre y ya. La primera pregunta es cómo te tomas el café. Yo sé que yo te hice un café hoy, pero quiero saber cómo te tomas el café tú en condiciones normales. Bueno, yo soy una persona bien quisquillosa cuando tomas su café. Tú seguramente sabes esto. Yo soy bien sensible a la cafeína. Entonces cuando yo voy a cualquier café, yo les pregunto, oye, este que está en el menú, ¿cuántos shots de cafés tiene? Me dicen dos generalmente. Dos shots de café, esa es la medida. Yo le digo, bueno, me lo das con la mitad de uno. Entonces yo tomo la mayor parte de leche, normalmente de almendras, con mitad de shot de café. Y a mí me encanta, eso es suavecito, un teterito para mí, pero es sabroso. Sí, yo sé. Efectivamente cuando he hecho café en greca es así como que un chorrito de café. Hoy te hice un descafeinado porque son las siete de la noche. Yo no sé siquiera sé qué era en este lado del país. La segunda pregunta es, esta pregunta la he tenido que cambiar un poquito y yo ahora las lanzo, he lanzado todas las versiones y la persona me contesta pues lo que más le gusta. La pregunta inició siendo, ¿qué te inspira? Pero siento que a veces es como muy broad para algunas personas y la he ido cambiando a qué te hace despertarte en las mañanas. Creo que cambia todas las mañanas, pero vamos a decir, las mañanas más felices me despierta es las ganas de seguir como que con estas pequeñas metas que voy construyendo. Y si, ponte que un día no cumplí, es regresar a la meta. Ok. Como que bueno, ayer no lo hice, pero hoy sí continúo, ¿no? Entonces siento que esa es mi actitud generalmente cuando me despierto. Es como que bueno, a veces por ejemplo una meta mía es meditar. No siempre medito, intento meditar, pero no siempre medito. Entonces bueno, mañana es otra oportunidad. Ok, me despierto, vamos a meditar en algún momento del día y continúo así. Está bien, me agrada, me agrada. Una bonita manera de despertarse. Y la última pregunta es si tuvieras la oportunidad de ver a Omar hace 10 años y decirle algo. ¿Qué le dirías? Ay, qué bonita pregunta. Esa pregunta, diría que estaría contento pues con quien soy, con quien soy hoy día. Y, o sea, bueno, ¿qué me diría el día así? No, ¿qué le dirías tú a Omar en el 2001? Le diría, mira, te vas a angustiar, te vas a estresar por muchas cosas por las que tú no tienes control, pero tranquilo que las cosas van a salir bien, ¿no? Como que esas palabras de aliento. Ok, me encanta porque sé, o sea, yo te conocí en un proceso de cambio y sé que le has echado mucho pichón en estos últimos 365 días, que es más o menos cuando yo te conozco en esta época, el año pasado. Sé que le has echado full pichón y estás súper feliz en comparación al, o sea, yo te vi y estabas alegre, pero ahorita siento que has logrado mil millones de cosas y demasiado feliz de haberte conocido y de tener esta amistad que tenemos pues. Totalmente, totalmente, y bueno, de contar contigo, de conversar contigo, de participar en esto, no, como que nuestra amistad ha hecho mi año, un año increíble. Total, total. Bueno, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por tomarte el café conmigo, por estar en mi casa, porque, ah, bueno, además, Omar y yo somos parte del quarantine, o sea, nosotros somos el grupo de amigos que nos vemos en cuarentena, nos vimos durante toda la pandemia, y bueno, no, 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 me estresa en lo más mínimo verte por el tema de social distancing, además que aunque ya lo están quitando, pero bueno, para mí es cómodo sentarme contigo y era como que si estamos lado de la misma ciudad no tiene sentido que yo grabe por videollamada cuando te puedo sentar aquí en el sofá. Así que bueno, gracias por esto, de verdad te lo agradezco, y por allá nos estamos viendo. Bye. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo. Recuerda suscribirte, compartirlo, darle like si te gustó, déjame saber, y si no te gustó, coméntame de qué te gustaría hablar, qué temas quisieras que tocara, qué pregunta quieres que te conteste en un episodio, que lo que sea, déjame saber. Recuerda que siempre me puedes conseguir en arroba un punto café con coco en Instagram, o me puedes dejar comentarios en YouTube, o me puedes llamar y dejar un mensaje de voz si me estás escuchando en alguna de las plataformas de audio. Toda la información la consiguen en la descripción del episodio, y ya con eso los dejo, espero que tengan una semana excelente, y los veo dentro de dos semanas. Bye.